Una de las etapas más bellas de la vida es sin dudas la niñez. La misma necesita del cuidado y de la atención de todos. Qué bueno, qué placer recibir a Leida Gutiérrez, que ella pertenece al Voluntariado Jesús con los Niños. Bienvenida, Leida. Muchas gracias por invitarme. Es un placer que estés con nosotros. Gracias. En esta ocasión vengo representando al Voluntariado Jesús con los Niños para invitarles a la actividad que tenemos en este mes de febrero, que va a ser el día 9 en el Gran Teatro del Cibao, con un desfile a cargo del diseñador José Luis Victoria. Y también nos acompañarán el señor Fran Seara y la señora Dalgisa Pantaleón. Tenemos las boletas a la venta en las oficinas del voluntariado con un costo de 600 pesos. A la vez también invitarles en este mes de febrero, que ya va a iniciar, a que se unan con nosotros al lanzamiento de globos que vamos a tener el 15 de febrero a las 11 de la mañana en el parqueo del Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón, apoyando la causa del cáncer infantil. En ese día vamos a tener el lanzamiento de globos, como te había dicho, y los que no puedan asistir, en una forma de apoyarnos es vestirse de amarillo. Es el color del cáncer infantil y con esto están apoyando a tantos niños que van a necesitar y por lo que nosotros luchamos por esta causa. ¿El Voluntariado Jesús con los Niños cuántos años ya tiene? Ya estamos celebrando el 20 aniversario. Ya son 20 años en esta hermosa labor donde un grupo de damas se reunió un día, tuvo la iniciativa y esta iniciativa hoy ha ido dando frutos. Y hemos ido a través del tiempo también cosechando satisfacciones, que son las de ayudar. Estamos para servir. Nuestro lema es servir por amor y en este caso sirviendo para todos nuestros niños. Qué bonito servir por amor y sobre todo ser enlace para esos niños que a veces tienen problemas de salud y se les hace difícil ir a una clínica, a un hospital y buscar el tratamiento específico para su enfermedad. En ustedes reciben un alivio, reciben una mano que se extiende para decir aquí estamos, para ayudar en sus necesidades, en sus problemas. Y de hacer que ese niño pueda ser más feliz. Porque como decía al principio, una de las etapas más bellas de la vida es sin duda la niñez. Por lo tanto necesita del cuidado y de la atención. En ocasiones hay niños enfermos que se aíslan y no pueden disfrutar de esta hermosa etapa. Con ustedes se puede buscar salida, se puede buscar alternativa. Claro que sí, con nosotros le damos tanto ayuda espiritual como emocional. También le ayudamos en la parte económica a resolver todas sus necesidades. Excelente, yo sé que la gente va a seguir apoyándolo. Muchas gracias. Porque ustedes lo merecen. Gracias y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Seguimos con más del alma y la voz del pueblo show de Nelly. Son esto apenas comienza. Hay mucho, no le cambie.